A ver, ¿cómo te han roto el corazón? Me engañaron con mi abuela Mientras tanto, en el Whatsapp 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 Hola, disculpa si yo te incomode en la fiesta Me dijeron que te propuse matrivala Es un demente Yo, cuando voy a salir Mi mamá, ¿con quién? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? Regresar a las 8 obligatorio Mi papá, no salgas del país Opcional, WTF Sí, que me aman Ah, pero tú tienes los Es el mismo Mientras tanto, en una publicación Damiante desprecia Pues quédatelo entonces Mi unidad Fernández Mi mamá y mi papá hablando Su casa estará lista en 7 meses Como mínimo Yo, no será una casa Aquí será Las cariñosas El albañil Señor barbero, ¿qué está haciendo con mi cabeza? Señor barbero Señor, ¿por qué se ríen, amigos? ¿Qué has hecho? Mientras tanto, en el WhatsApp Hola, ¿sabes qué? En geografía eres mi mundo En biología eres mi corazón En química eres mi oxígeno En matemáticas eres mi solución En física eres mi gravedad En astronomía eres mi universo En la vida real Tú eres mi amigo No, 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 no Me pongo romántico y te pones mamona Eo, ¿te puedo hacer una pregunta? Eo, sí, sí, sí Si tuvieras un maletín con la misma cantidad de plata que tu número de teléfono ¿Cuánta plata tendrías? Ay, 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 no Basta, 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 basta Enciendo el ordenador El único día de la semana Que tengo libre para jugar Mi padre automáticamente Haces que pierda la fe Haces que pierda la fe Ponte a trabajar Hola, amigo ¿Qué te sirvo? Es gratis ¿Qué te sirvo? Mientras tanto, en el chat Güey, ¿tienes ansiedad Prime? ¿Diré Amazon Prime? Sí, güey Tengo las dos ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! Momentos que dije Wadafuck con mi hija Cuando le regalé su primer iPhone Y empezó a salir de fiesta Cuando se lo robaron por salir de fiesta ¡No mando! Cuando se compró el iPhone 12 Pro Max Con su dinero No sé de dónde lo sacó Porque no trabajaba Cuando siguió saliendo de fiesta Con el iPhone No aprendía la lección Cuando se lo volvieron a robar ¡No mando! ¡No, chicos! Cuando se compró el iPhone 13 Pro Otra vez Ahora ya trabajaba Cuando seguía sacando el móvil de fiesta Cuando siempre le decía Que no lo lleve Cuando se lo volvieron a robar ¡No mando! ¡No! Lo que callamos los iPhone lover ¡Gracias chulo y mierda! Momentos en los que dije Wadafuck papá Cuando me abandonó ¡No! ¡No! ¿Papá? Quiero que toda la gente Que se está besando con Shrek Se detenga en este momento Ese hombre es casado Pa' la manada Mi sonrisa Pa' las lobas Mi loca No, mamá No, mamá Primero invítame un café Antes de ponerte puerco, güey ¿Qué onda? Hola Para entender la historia de Fine Nata Freys Hay que olvidarse que estos son juegos Y quiero que... ¿Qué es esto? Yo voy ganando en un juego online Mi router tercermundista No mereces acceso Día 290 sin novia Y empiezo a ver guapa A mi esposa No, 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 no No se le adhesió Ni a mi peor enemigo Barbero, ¿qué está haciendo con mi cabeza? Esperame, ¿qué? ¿Qué demonios? Señor Barbero Señor, ¿por qué se ríen, amigos? En otras noticias policiales Gente, bien noticias ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Está comiendo no, lechis El gran post El tochi, el gran post Ya, está de aquí Muere empleado de Mohan Studios Por trabajar 2 minutos consecutivos No, hombre, está re difícil su chamba Miren Y ya me cansé Cuiden a sus novias Cuiden a sus novias Porque acabo de ver 10 maneras de atraer a una chica Sin pronunciar Ni una palabra ¡Ay, ay, 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 chicos! Mientras tanto Se te queman la tostada Haciendo hombre No, la... Se me quemó la tostada Bueno, tendré que meter otra Se te quemó la tostada Haciendo mujer Ay, no, 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 no No, 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 no Bien dicho, carnal, bien dicho Mientras tanto, en una foto de perfil Oye, no debí comprar esa empanada, banda Nunca me recuperaré financieramente de esa compra No, no, chicos Hashtag pobreza No, 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 no Hala, bro, que demonios es eso Atrás que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Banda Y un saludo bien navideño a los partners del canal Feliz Navidad a Tecnívoro David Vázquez, Danilo Guerrero Ray Nema, Bay Joaquín, Gustavo Plaza Miguel GB, Jordan Torrejó Santi González Alejandro Jumita Gameover 140 Gabriel Machuca Feliz Navidad a todos Para todos ustedes Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Modo Jopa The Bluetooth device is connected successfully El